El 25 de septiembre celebramos a un santo del siglo I, a San Cleofás. Y resulta que este nombre aparece dos veces en el Evangelio. Una en San Lucas, cuando habla de los dos discípulos que marchaban a Emmaús, y la otra en San Juan, cuando habla de una María, la mujer de Cleofás, que estaba presente en el Calvario acompañando a la Virgen la tarde en que fue crucificado Jesús. Bueno, pues sin que pueda establecerse con certeza que estos dos personajes, María y Cleofás, fuesen marido y mujer, ya que, bueno, varones llamados Cleofás habría muchísimos en aquella época, pero sí parece que el esposo de esa María del Calvario debía ser un cristiano bastante conocido entre los discípulos. Y para hablar de Cleofás lo mejor es que recordemos el pasaje del Evangelio en el que él aparece. Seguro que te acuerdas que la distancia de Jerusalén a Emmaús, aquel famoso pueblo al que se encaminaban los discípulos, es algo más de 10 kilómetros esta distancia. Bueno, pues hacia allá iban dos discípulos del Maestro, y uno de ellos responde al nombre de Cleofás. Van comentando entre ellos todos los acontecimientos que tienen relación con Jesús en los días pasados. Iban pues con pisadas pesadas, porque iban tristes, cabizbajos, las ilusiones se les habían truncado, se les habían cambiado los planes. Parecía que Jesús pues había pasado por el mundo, pero que aquello no tenía más allá, no había nada más. Bueno, pues se les unió un caminante, como compañero de camino, que ellos se dio rápidamente cuenta de que estaban muy tristes, y que cuando les preguntó que qué les pasaba fue Cleofás el que le dijo casi enojado, pero bueno, es que eres tú el único que no se ha enterado de lo que ha pasado estos días en Jerusalén. Bueno, pues cuando comienzan a hablar, ellos les resumen los hechos tan trágicos que habían ocurrido, y Jesús empieza a hablar con ellos, y seguro que te acuerdas que al acercarse a la aldea, este caminante hace intención de seguir, pero Cleofás y su amigo le insisten en que se quede, quédate con nosotros que el día ya está terminando. El caminante accedió, entró con ellos en casa, se sentó a la mesa, tomó el pan, lo partió en trozos y se lo dio, y en ese instante lo reconocieron. Bueno, pues la vuelta de San Dar lo han dado fue mucho más fácil que la ida, porque la alegría los inundaba. Así que con la alegría de este santo, del que tenemos esas dos referencias en el Evangelio, me despido de ti, hasta mañana aquí en Dios Existe V.